Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. Impresionante revelación desde las entrañas del infierno dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Humberto Ortega Saavedra, el propio hermano del dictador, grabó un desesperado testamento donde señala a Daniel y a la vicedictadora Rosario Murillo como responsables de su muerte. Así es. Humberto, paralítico desde 1969 y prisionero en su propia casa, fue sometido a una brutal tortura psicológica por el régimen que él mismo ayudó a edificar. El desgarrador mensaje, filtrado por Confidencial, relata cómo su hogar fue convertido en una cárcel, allanado por tropas especiales, mientras sus contactos eran desaparecidos. Aislado del mundo, le arrebataron cualquier medio de comunicación, dejándolo en completo abandono. Incluso su clamor por asistencia médica fue ignorado, conduciéndolo a una muerte lenta y solitaria. Traicionado por su propio hermano. Este último grito de Humberto Ortega no solo desnuda la crueldad inhumana de la dictadura, sino que pone al régimen en jaque mate. Daniel Ortega no solo destruyó a sus enemigos, ha aplastado a su propia sangre. La represión de los Ortega Murillo no tiene límites, y con esta muerte, dice, el fin de su tiranía parece más cercano que nunca. Urgente, soy el general de ejército retirado, Humberto Ortega Saavedra. Hoy domingo, tres semanas, de ser prisionero político en el régimen de casa por cárcel. Así se declaró el general en retiro, Humberto Ortega Saavedra, en un audio enviado a confidencial el pasado 9 de junio de 2024, tres meses antes de su fallecimiento. Según el medio, Humberto Ortega realizó la llamada desde un teléfono celular que escondió en su casa. En la grabación, el general inicia identificándose y pasa a explicar sus condiciones bajo el régimen de arrezo domiciliario. Me suspendieron todas mis adversarias, igualmente a mi tarea angélica, quien me apoya moralmente por sus firmes principios adversarios. Me auxilia por ser yo un paralégico de mis brazos desde 1969, como consecuencia sin ser cambio de balazo al comandar el incenso de recato de prisión de Carlos Fonseca, el fundador Gilles Martín de la Revolución Popular San Luis. De acuerdo a la grabación, la policía invadió su vivienda y desapareció al jefe de la unidad de protección, el coronel Johnson Lainez y su esposa. La hipocresía de la dictadura Ortega Murillo ha alcanzado su punto máximo. Rosario Murillo, con lágrimas de cocodrilo, se mostró conmovida por la muerte de su cuñado Humberto Ortega, el mismo hombre al que condenaron al aislamiento y lo mantuvieron como prisionero político. ¡Qué cinismo! Murillo, quien orquestó su prisión domiciliaria, ahora se hace la solidaria con la familia del fallecido, mientras Humberto pasó sus últimos días atrapado bajo el yugo cruel de su propio hermano Daniel y su cuñada, la vice dictadora. Humberto Ortega, un histórico sandinista y fundador del ejército popular sandinista, osó criticar el desorden del régimen y rechazó la sucesión dinástica en Nicaragua, lo que le costó ser un prisionero en su propio hogar. Ahora, Murillo se atreve a glorificarlo, mientras sus manos están manchadas con la opresión que lo consumió hasta su muerte. Los esfuerzos médicos que Murillo menciona en su discurso son solo otro insulto a la inteligencia de los nicaragüenses, ocultando las inhumanas condiciones que impuso su régimen. El ejército de Nicaragua, cómplice silencioso, se deshace en elogios hacia Humberto mientras guardaba silencio sobre su encarcelamiento. ¡Qué vergonzoso! La muerte de Humberto Ortega expone una vez más la brutalidad y la podredumbre de un régimen que no perdona ni a sus propios fundadores, si se atreven a desafiarlo. Han pedido respeto a su privacidad y al luto, al dolor familiar que vivían. Respetamos absolutamente esa petición de la familia y como familia también nos sumamos a la tristeza de la partida física, pero sabemos que las personas, los seres, las almas, los corazones, los espíritus, nos encontramos en la vida eterna, allá, en ese otro plano de vida, nos reúne el amor. Nuestro gobierno ha emitido una nota donde tenemos el orgullo de afirmar que reconocemos el aporte estratégico del general en retiro Humberto Ortega como militante sandinista desde su adolescencia, su valentía en acciones militares revolucionarias como el rescate del comandante Carlos Fonseca Maduro en Costa Rica, donde recibió balazos que lo discapacitaron, perdió la movilidad física de la parte superior de su cuerpo. Un golpe devastador para la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El presidente de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva, ha cerrado las puertas de BRICS a Nicaragua, desbaratando los sueños del régimen de escapar de las sanciones internacionales. ¡Qué humillación para Ortega! Que se pavoneaba hablando de un mundo multipolar. Su clásica actitud autoritaria lo llevó a expulsar al embajador brasileño en agosto de 2024, lo que desató una ruptura diplomática que ha resultado en un aislamiento aún más profundo. Mientras otros países como Etiopía e Irán celebran su inclusión en BRICS, Nicaragua se queda en la penumbra, con su hijo Laureano Ortega tratando, sin éxito, de conseguir el acceso que su padre tanto anhela. A pesar de sus desesperadas súplicas, ni Rusia ni China han podido salvar al régimen del naufragio. La humillación es doble, ya que Nicolás Maduro, otro aliado de este circo dictatorial, también quedó fuera de la lista. La desesperación de Ortega por unirse a este bloque se intensifica en medio de sanciones económicas asfixiantes y un aislamiento internacional cada vez más evidente. Lo que parecía ser una estrategia brillante para evitar el colapso, se ha convertido en un nuevo capítulo de humillación para un régimen que, pese a sus bravatas, sigue acorralado. Un jaque mate diplomático que pone de manifiesto la fragilidad de la dictadura orteguista. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, vetó la participación de Nicaragua en la lista de posibles invitados al bloque de países de mercados emergentes conocida como BRICS, según información revelada por el medio estadounidense Bloomberg. Nicaragua no estaría incluida de acuerdo a una lista que ha circulado entre los miembros del grupo en las Naciones Unidas y funcionarios brasileños. Las relaciones diplomáticas entre ambos países se ha debilitado desde junio de 2023, cuando el presidente brasileño intentó interceder por la liberación del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, quien fue preso político del régimen orteguista por más de 500 días, hasta que fue desterrado al Vaticano en enero de 2024. A finales de agosto pasado, Ortega insultó a Lula, llamándolo arrastrado por desconocer los resultados electorales que designan a Nicolás Maduro como ganador de los comicios venezolanos. Nicaragua está en una lista de más de 30 países que solicitaron unirse a la Alianza Geopolítica y Económica conocida como BRICS, que toma su nombre de las iniciales de sus países fundadores originales, Brasil, Rusia, India y China, que se unieron en 2006, cuatro años después se añadió Sudáfrica. En septiembre de 2023, Daniel Ortega declaró la intención de unirse a los BRICS, tras la invitación del organismo para que se incorporen seis nuevos socios. Durante una visita a Rusia en junio de 2024, Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja dictatorial, dijo que Nicaragua se planteó el objetivo de convertirse en un país socio de los BRICS y que estaban llevando a cabo las negociaciones al respecto con los países miembros de la organización, para poder tener esa oportunidad. Un éxodo masivo que saca a la luz el colapso de la dictadura Ortega Murillo. El informe de Hagamos Democracia revela que el 73% de los nicaragüenses ya no puede soportar el yugo de este régimen despiadado y busca escapar de una crisis política y económica que parece interminable. Esta ola migratoria, la más grande de la historia del país, supera incluso la tragedia de los años 80, cuando miles huyeron por la guerra civil. Mientras Ortega y Murillo intentan vender una falsa imagen de normalidad y progreso, la verdad es devastadora. El costo de la vida es insoportable, los salarios son miserables y una canasta básica, valorada en 21.019.41 Córdobas, es inalcanzable para el 89.5% de los nicaragüenses. El país se desmorona mientras la dictadura se aferra al poder a través de la represión y leyes draconianas. El informe también revela que el 68% de los hogares depende de las remesas de quienes ya han escapado del caos. Casi 6 de cada 10 familias han visto cómo al menos un miembro ha migrado en los últimos meses, huyendo de la opresión y el desastre económico creado por Ortega y Murillo. Con un empleo formal prácticamente inexistente, solo el 35.5% de la población tiene trabajo y la mayoría se ahoga en la informalidad. La situación es tan grave que el 99.5% de los encuestados tiene una percepción negativa del futuro bajo este régimen. Mientras el pueblo sufre las consecuencias, Ortega y Murillo siguen hundiendo al país en un pozo de represión ni miseria. El fin de la dictadura se siente cada vez más cerca. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.